A las nuevas generaciones, a esta cuarta, quinta ya generación, ¿sabes qué, jefa? Yo también renuncio. Ya renuncio, o sea, pero así, luego así, luego, ¿qué me quiere? Acabo de cumplir 50 años, y después de mis 50 años, ¿qué cree? ¿Galilea Montijo nos dice adiós? Hoy Galilea Montijo es una de las presentadoras más queridas no solo en Televisa, sino en prácticamente toda la televisión mexicana. En la actualidad, la vemos al frente de varios programas como Hoy, Netas Divinas y actualmente La Casa de los Famosos México. No obstante, se confirma que Galilea Montijo no volverá al programa matutino de Televisa, y se ha sobredicho que ya hay una persona reemplazándola. Curiosamente, una conductora de la competencia, TV Azteca, ha llegado para ocupar su puesto. Durante los varios años que Galilea Montijo ha estado en el programa y también ha logrado ganarse un lugar como una de las conductoras más queridas por el público mexicano. Muchas personas se sienten identificadas con ella y, a pesar de los contratiempos que ha tenido, continúan apreciándola enormemente. En la actualidad, es una de las conductoras estelares en La Casa de los Famosos México, y aunque ha estado envuelta en algunos escándalos presentando el reality show, definitivamente nadie tiene la chispa que tiene Galilea. Sin embargo, la conductora originaria de Guadalajara ha adquirido una carga excesiva de compromisos, lo que ha llevado a la decisión de huir del programa matutino. La razón principal es que el horario tardío de La Casa de los Famosos no le permite descansar lo suficiente, ya que debe levantarse temprano para estar fresca en el matutino de Televisa. Pero esto no se lo creemos, ya que ha estado envuelta en negocios turbios con su amiga Inés Gómez Montt. Un ejemplo reciente de esto ocurrió el pasado 14 de julio, cuando Galilea Montijo se ausentó de la sección Desayunando y Chismeando, donde comparte los mejores chismes del día junto a sus compañeros Andrea Escalona, Raúl Araiza y su comadre Andrea Legarreta. En esta ocasión, Vilca Valenzuela apareció como reemplazo de Galilea Montijo, ya que participó como conductora de hoy de 2007 a 2008. Su último escándalo fue en La Casa de los Famosos, donde al parecer la conductora estaba ebria. Y es que los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar por desapercibidos los problemas que enfrentó para poder pronunciar de forma correcta algunas palabras y seguir el programa conforme lo planeado junto de Diego de Erice. Fueron algunas reacciones en redes sociales cuando está ebria, hermosa, estás pedorra, verdad, ¿alguien sabe por qué Galilea habla como borracha? Neta que terrible que la dejen conducir un programa en vivo en ese estado. Es importante recordar que también Galilea está actualmente pasando por el proceso de su divorcio con Fernando Reina. Ella misma hizo público este acontecimiento a través de las redes sociales y en el propio programa matutino, anunciando que después de muchos años juntos, ella y Fernando habían decidido tomar la difícil decisión de divorciarse. Galilea, nacida en Guadalajara, Jalisco, inició su carrera en Vida TV, un programa bastante similar al que actualmente conduce en las mañanas en Televisa. Aunque Galilea no ha mencionado explícitamente que dejará definitivamente el programa matutino, muchas personas especulan que pronto dará este triste anuncio. Recuerda que este es Rumores Like, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete y dale like!